Música ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? El día que me vaya para siempre ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar? ¿Qué pasará el día que te deje este lugar?